Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito Entra ahora mismo Creo, creo, creo en mi Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Oye, Adolfo Mira, ahí está Santa ¿Qué pasó, Proto? Ya mismo viene Santa Ya mismo viene Santa Pero antes te quería dar una sorpresita más ¿De verdad? Sí Una persona muy especial No sé si está ahí ¿La podemos ver? Quique Déjame ver Mira, rayos Eh, ¿cómo estás, Alex? ¿Qué tal, Puerto Rico? ¿Cómo están? Héctor Si tú supieras lo mucho ¿Cómo estás, Alex? Buenos días, Duarte Héctor, si tú supieras lo mucho que yo te admiro Y te he seguido durante años Me da un gusto y una sorpresa que haya sacado un momentito para mi mano Un placer, un honor tenerte aquí, Héctor No únicamente eso, sino que yo todavía guardo la fotografía que nos hicimos cuando estuvimos juntos en Puerto Rico Eso fue para algún momento del 2019 y la estás viendo Está la fotografía también cuando estaba con nuestro productor en conjunto, Adolfo Antivero Yo lo, lo, me lo extradité desde la República Argentina Y lo hicimos ciudadanos puertorriqueños Se ha casado con una boricua Y nos ha dado muchas satisfacciones a ambos, tanto a Alex como a mí En el caso específicamente tuyo, Alex Yo quiero reconocer que el trabajo que tú haces Por mucho ha superado lo que yo hice Y posiblemente mucho más que lo que hizo Luis Vigoró Ha llegado a un nivel de entendimiento que el pueblo te quiere Te respeta por tu trabajo Y obviamente yo para mí sacar este tiempo es para mí motivo de gran satisfacción Y te voy a explicar por qué La persona que me trajo a mí a esto fue Luis Vigoró Sin el querer, yo viéndolo en televisión Animó y avivó en mí unas esperanzas increíbles Yo nunca tuve el tiempo de escuchar lo que te estoy diciendo a ti En este caso específicamente Los que estamos acostumbrados a darle mucho a la gente Muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos Yo aprendí hace mucho tiempo Que para estas épocas de cumpleaños Trato de acordarme de mi niño De aquel niño que me empezó a los 8 años Mis inquietudes Y yo voy a hablarle a Paco Ahí está Paco, ese eres tú El de la camisa 21 Yo también era fanático de Roberto Clemente Lo sigo siendo Así que en un día como hoy Mi recomendación es que te acuerdes de Paco Como te llamaban en esa edad O de Alejo como te llamaba tu hermano Que no es Alex DJ Y que le des las gracias por haberte cargado hasta este día Un día muy especial Lo que tú haces y lo que yo tengo el privilegio de hacer Menos del 0.1% de la población del mundo tienen ese privilegio Hablar por televisión Impactar la vida de la gente Y ahí cuando hay un país que está sucumbiendo Ante el derrumbe moral de los líderes Quedan jovencitos como tú Haciendo un trabajo inspirando a la gente Ayudando a la gente en momentos necesitados Y eso es lo que yo admiro mucho de ti Así que te deseo mucho más éxito Larga vida Y yo puedo decir sin equivocarme Que con tu entrada a la televisión puertorriqueña Sin lugar a dudas Telemundo y Puerto Rico gana Héctor Te doy las gracias por haber sacado de tu tiempo Las palabras que tú acabas de decir para mí son bien grandes Hablar de Luis Vigro, padre Hablar de usted, de Héctor Marcano Y darme la oportunidad de compararme con ustedes Es algo grande, muy grande Algo porque yo te he admirado de toda mi vida Y he admirado lo que era Luis Vigro, padre Que era el animador del pueblo Y he tratado de buscar la manera de seguir los pasos tuyos, Héctor Con respeto al público De llevar, de ser la manera como lo has hecho tú Como lo hizo Luis Vigro, padre Y al tú mencionarme Luis Vigro, padre Y mencionarme tu nombre Para mí es una bendición Y te agradezco tus palabras, Héctor Bueno, lo has superado por mucho Así que yo te deseo larga vida Mucho éxito Es importante dar a otra gente Pero cuídate también Cuida tu alma Cuida tu espíritu Date las palmaditas Diciendo buen trabajo Buen trabajo, Alex Un abrazote Feliz cumpleaños y feliz Navidad Gracias, Héctor Te admiro mucho Te respeto mucho Te quiero mucho Gracias, Héctor La admiración es mutua Un abrazo Bye, bye Buenas noches Solamente las personas grandes Hacen lo que acaba de hacer, Héctor Por eso es que lo admiro mucho Gracias, Héctor Malcano Muchas gracias Yo te va, bye Dios te cuide Bye, bye Gracias, Héctor En el tiempo que yo lo conozco a Héctor Realmente tuve la suerte Yo siempre digo Es la persona que yo Más aprendí a hacer Lo que yo quiero ser como profesional Y es así de generoso La verdad Es tremendamente generoso Porque siempre está para escucharte Para conversar Y eso O sea, es muy bien Que no No es lo común, digamos Así que Era el regalito que te iría a dar Qué regalo Gracias, Héctor Gracias, Héctor Malcano Ya yo estoy listo Vamos a decir Ahora nos excedimos Pero vamos a decir El ganador del Talent Show Y Me sorprendiste Sí Porque tú sabes Lo mucho que yo admiro A Héctor Malcano Y que lo he seguido De muchos años Y él al decirme Estas palabras Me llegaron Al corazón Porque Esto es lo que nosotros hacemos Aquí lo hacemos De corazón Lo hacemos con pasión Lo que hacemos Con sentido De respeto A todo el mundo Y Héctor es una de las personas Yo diría Luis Vigoró Padre Y Héctor Malcano Yo diría Que son los más grandes Animadores de la historia En Puerto Rico Puertoriqueños Y que él me diga Esas palabras Para mí Es una bendición Gracias, Héctor Gracias Hay que seguir Sí, hay que seguir El ganador del Open Talent Show Y tiro ganador Por mil dólares Ok Vamos para el ganador El ganador lo es Alani Ortiz Alani Ortiz Pasa la próxima ronda Alani Muchas felicidades Mira Alani ahí Bueno mis amigos Como hoy cumplimos año Cancela me dio permiso Vamos por el tiro ganador Por mil dólares La primera llamada Viene 641-2178 Llama, llama, llama 641-2178 Son mil Viene Vamos arriba Buenas noches Buenas noches Hola Hello Mil dólares Viene Mil dólares Ay, ay, ay El número cuatro Viene Hello Buenas noches Buenas noches Sí, ¿quién me habla? Rudo, Héctor de Aguadilla Héctor ¿Quién tú quieres Le que tire la bola Por mil dólares? Dime rapidito, Héctor Finito, finito Finito, ven Por mil pesos Finito a la una Finito a la dos Fino a las tres mil dólares Y... ¡No! Mis amigos Gracias por el cariño Gracias Nos vemos Dios los bendiga a todos El mejor cumpleaños del mundo Gracias Puerto Rico gana Los talentos Producción Todo el mundo Mis amigos Gracias Gracias Ahí está el bizcocho Ahí está el bizcocho ¡Felicidades, Alex! Buenas noches Gracias Gracias por el amor Gracias por el cariño Gracias mucho